¿Qué hay? Buenos días, tardes o noches. En esta ocasión les traigo la parte número 14 de los peores cazadores del mundo. Espero sea de su total agrado y les alegre un poco el día. Y sin más que agregar, ¡vamos a ello! A este compadre le pusieron el cuerno y no exactamente su novia. Esta ave se burla de estos cazadores y aparte les deja un regalo. ¿Qué es eso? Buen cariño. ¿Me estás malo? No, 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 no. No, 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 no. No pues, sin comentarios. ¿Quién dice que un perro viejo no aprende trucos nuevos? ¿Quién dice que un perro viejo no aprende trucos nuevos? ¿Quién dice que un perro viejo no aprende trucos nuevos? ¿Quién dice que un perro viejo no aprende trucos nuevos? ¿Quién dice que un perro viejo no aprende trucos nuevos? ¿Final inesperado? ¿O esperado? ¿Quién dice que un perro viejo no? ¿Quién dice que un perro viejo no aprende trucos nuevos? ¿Quién dice que un perro viejo no aprende trucos nuevos? ¿Quién dice que un perro viejo no hará ¿Quién dice que un perro viejo no aprende trucos nuevos? ¿Quién dice que un perro viejo? ¿Quién dice que un perro viejo差 como cuando no encuentras que cazar en todo el día y 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 Música 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 Música